La jungle es maravillosa. A mí me encanta. Bueno, yo he pasado por muchos co-workings aquí en Barcelona y la verdad es que nunca había encontrado uno que fuera así tan íntimo. Ya siempre desde el primer día parece que estás en casa, no estás en un ambiente de trabajo. El espacio es muy coherente con el concepto. Pareciera que estuvieras en la selva misma. No te sientes en un espacio insípido, sin alma, sin espíritu. Hay una mística de buen rollo, muy agradable. The jungle for me is a precious space. Peaceful and with an amazing vibe. And it just changes my day when I get to spend some time here. It's just amazing. It's a completely different alternative to working, to boring working hours, making it fun and green. Veo a esta terraza como el lugar donde toda la gente se junta y gente súper simpática. A una gente creativa pero con mucho respeto del trabajo de los otros. Yo estaba buscando co-works y no encontraba lo que buscaba. Yo buscaba así un proyecto que sea más familiar, más pequeñito, con gente que viene a trabajar pero también viene a sociabilizarse, a divertirse, a salir un poco. Y aquí lo encontré todo. Encontré la familia, la tribu. El espacio para trabajar es estupendo, se puede trabajar muy bien, es silencioso. Y a la misma vez se puede hablar con la gente, salir, tomar algo y conocer a nueva gente. Y la decoración, ya veis como el estilo jungle es maravilloso. Sí, pero no deja de ser un espacio pensado para trabajar. Entonces es el balance perfecto tanto de aura, del espacio, como de las herramientas que tienes aquí para trabajar sintiéndote bien a la vez. El espacio en sí es muy bueno, pero también esta conexión humana con las personas es algo muy fuerte que se nota desde el día uno. La jungle es un coworking que me gusta mucho porque es pequeño, cómodo, es un espacio donde puedes interactuar con otra gente, ¿no? A diferencia de los coworkings grandes que son impersonales, un ambiente muy agradable para trabajar. Es un atributo de trabajo, de bienestar y de ocio. Me pareció muy guay, la verdad. Yo estaba mirando el WhatsApp y estaban enviando fotos y toda la gente. Había un sentimiento de que se querían mucho y que este viaje realmente ayudó a conectarse bastante. Y yo creo que fue como buen rollo, bastantes desportes, bastante cerveza. Que ha sido como un intensivo de como son nuestros viernes aquí en el jungle, como pasárselo bien. Como creo que fue el summer camp, es lo que he visto porque tenemos un chat, ¿no? Todos. Y yo creo que fue una luz maravillosa, una amistad bastante profunda y que igual se desarrolló durante estos días y para mí mucha envidia. Me hubiera algo. 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 Música 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 Espectacular. Fue una muy buena manera de terminar el verano y de disfrutar con este tribu. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Fenomenal! ¡Me encantó! ¡Bueno! ¡Hay varios! ¡Hay varios! ¡Los asados de nuestros amigos argentinos! las fiestas en la playa por la noche muy bien muy bien y bueno en general el ambiente que había siempre alegre siempre fiesta siempre tomando algo y ese ambiente relajado y muy bueno y Pero es muy, muy interesante. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando hice los asados por hacer el parrillero, la verdad es que es algo que me gusta mucho y es cuando estamos todos juntos alrededor del fuego y compartimos un momento, una cerveza, una charla y creo que fue el más divertido de todos. Sí, fue muy, muy, muy divertido. Un grupo de personas muy emocionado, que todos se han entrado muy bien. A veces cuando vas a ir a la vacuna con un grupo de personas, algunas personas no podían entrar. Pero sí, todos se han entrado muy bien, fue muy emocionado. We spent lots of time at the beach. We took some day trips to Waikiki, had really nice bungalows. Ricardo organised everything perfectly. I was actually very, very inspired by your organisation skills. Great food, great company and yeah, just lots of fun. One of the most multicultural environments in my life and more in a job, because this is my job, and I am very multicultural. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.